Las empresas concesionarias de servicios de limpieza y los barrenderos no han alcanzado un acuerdo una vez acabado el plazo delimitado por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Por este motivo, el Ayuntamiento ha convocado de urgencia una nueva reunión con los trabajadores. La alcaldesa ha recibido el apoyo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien ha defendido la gestión de Botella y ha acusado a los piquetes del estado de las calles. Si no hubiera habido este vandalismo, lo que habría por las calles son papeles y hojas. ¿Lo está haciendo bien la alcaldesa de Madrid? Muy bien, hace lo que puede. Hace lo que puede. Y lo está haciendo muy bien. Desde el Gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María ha acreditado la entrada de la empresa pública Traxa en las calles de Madrid desde este sábado si no se llega a un acuerdo. El régimen jurídico de Traxa permite a esta sociedad realizar este tipo de actuaciones, que son tareas de emergencia y la recogida de basuras. Para que Traxa pueda operar son necesarias dos circunstancias. Que haya un cumplimiento de los servicios mínimos, como parece que se produce, y que se dé una situación que pueda conducir a una emergencia por riesgo para la salud. Los trabajadores de Traxa esperan que se tomen las medidas necesarias para proteger a los trabajadores y han extendido su solidaridad a los compañeros en huelga, asegurando que se encuentran en una situación muy similar. Pues precisamente nosotros estamos en una situación muy parecida a los compañeros que están haciendo estas movilizaciones, estas huelgas, estas protestas. En Traxa ahora mismo también tenemos una situación de 836 trabajadores que en muy poco tiempo se pueden estar vistos abocados a irse a la calle y que nos utilicen para reventar una huelga de unos compañeros. Estamos en una situación realmente que no sabemos cómo poder actuar. Desde Comisiones Obreras se ha criticado la intervención de Traxa y se ha advertido de posibles medidas legales contra el Ayuntamiento por vulnerar el derecho a huelga de los trabajadores. Vamos a poner en marcha, vamos a poner una denuncia del Ayuntamiento, si esto va así, por prácticas antisindicales, por vulnerar la libertad sindical y desde luego miraremos también la posibilidad de meter una querella a aquellas personas que justamente estén intentando reventar el derecho de huelga. El Ayuntamiento por su parte considera que no se han cumplido los servicios mínimos y ha presentado una denuncia a través del delegado de área del Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, Diego San Juan Benito, para justificar la intervención de Traxa.